la atención especializada de los servicios de la Procuraduría, es decir, han solicitado que nosotros apliquemos las facultades sustantivas de la misma institución para poder entrar a su defensa. Ahora bien, de este universo, el 57% de los contribuyentes cuyos asuntos han requerido los servicios sustantivos de la PRODECON han sido del Estado de Puebla, es decir, más de la mitad de estos contribuyentes son del Estado de Puebla.